Música Vale, vamos a hacer un cambio de aparatos Estamos ascendiendo por cuerda Entonces Ahora, hacemos una conversión Quitamos punting Abrimos stop Tiramos este bucle Y montamos el stop Música Vale, metemos por el marco con el terreno Ya lo desbloqueo Y vale, esto no se va a ningún lado Entonces ahora vamos a dividir un poco hacia abajo Para que el stop coja tensión Y este ya lo vamos a quitar Y ya estamos todos Nada, quitamos puño Deshacemos llave Y para abajo Hino Hino ¡Gracias!